de la Copa de Invierno dos mil veintidós, segunda fecha, ruta integración de las comunidades de Chocaya, conectando los poblados de Layuri, Saito, Amachuma y Mark Iribi. En los siguientes minutos, los momentos más destacados de la carrera, estoy con Fabián Vázquez, había una carrera espectacular la que tuvimos el último sábado trece de agosto. Con impresionantes imágenes panorámicas del lugar, acantilados por la zona de Saito, y también el mirador de Mark Iribi, esta la segunda meta del día, sábado trece. Comenzamos aquí en pura energía con las acciones de esta competencia. Y lo hacemos primero con la categoría ocho válvulas, aquí en pura energía. Y aquí tenemos ya en la llegada a Saito, Boris Canaviri con la máquina setecientos veinticinco, mucha gente se apostaba en los lugares donde se podía observar la competencia, y llegando la máquina naranja junto a César Montaño, habían largado primero en la categoría ocho válvulas, en la prueba especial uno. Y era la decimoséptima máquina en competencia, Boris Canaviri junto a César Montaño, marcaron un tiempo de trece minutos cuarenta y dos segundos ocho décimas en la primera prueba especial de once punto cinco kilómetros. Posteriormente, muy cerca llegaba el piloto Andrés Otazo con la máquina setecientos veintiséis, había registrado un tiempo de trece minutos diez segundos dos décimas, ganando en la ocho válvulas esta primera prueba especial. Así es, había logrado una ventaja de treinta y dos segundos a su inmediato perseguidor en el cronómetro aquí en el descenso hacia Saito. Luego la presentación de Roberto Canaviri que en esta carrera quería ganarla o por lo menos aspirar al podio. Aquí en el tramo registraba catorce cero uno cinco siendo el tercero de su categoría en esta prueba especial. Y por último la máquina de Wilman García junto a Marco Aruquipa en la máquina setecientos veinticuatro, Wilman el piloto de Yacuiva registraba catorce cincuenta y tres dos en esta prueba especial. Postales impresionantes que nos deja la localidad de Saito con los espectadores, la gente que se apostaba en los cerros para ver la carrera. Lamentablemente en esta prueba especial no iba a alargar Iván Manzanera por problemas en su auto, lamentablemente no pudo completar la carrera el piloto de la máquina setecientos diecisiete. Y nos vamos Hernando a lo que ocurrió en la segunda prueba especial Amachuma Marquiribi, diecisiete kilómetros hasta el mirador, imágenes espectaculares ya del panorama en el Valle Paseño, allí aparecía Boris Canaviri con dieciocho minutos cincuenta y siete segundos seis décimas, tenía que acortar el tiempo Boris Canaviri, sin embargo Andrés Otazo hizo un muy buen tiempo en esta segunda prueba especial dieciocho minutos veintinueve segundos dos décimas. Fue el más rápido de esta prueba especial y conseguía su victoria en la categoría ocho válvulas. Poco más adelante en la carrera teníamos la presentación de a Roberto Canaviri con el objetivo no solamente de llegar al podio sino también de cuidar la máquina ya que él había preparado muy bien un arduo trabajo en la mecánica. Finalmente registraban diecinueve veintiséis uno los terceros de su categoría en esta prueba especial y por último aquí la presentación de Wilman García en la máquina setecientos veinticuatro. Con un espectacular manejo en las curvas Wilman García derrapando como lo característica el manejo y ahora vemos los resultados finales de la ocho válvulas el vencedor Andrés Otazo treinta y un minutos treinta y nueve segundos segunda posición Bois Canaviri treinta y dos minutos cuarenta segundos. Con el tercer lugar y el podio se quedó Roberto Canaviri Norca Canaviri treinta y tres minutos veintisiete segundos. Wilman García en la cuarta posición treinta y siete minutos trece segundos. Así con ustedes la categoría ocho válvulas escuchamos al vencedor de la carrera en la categoría. Bueno primeramente muchas gracias por la entrevista saludarlos a tu programa y bueno súper contento creo que el equipo ha trabajado bien hemos hecho una buena hoja de ruta el auto nos ha respondido bien y felices por el primer lugar. Y aquí Roberto Canaviri celebrando su primer podio en esta copa de invierno. Sí muchas gracias feliz contento de que hayamos ha valido la pena hermano el sacrificio la voluntad que le he puesto en mi autito y mi hija también me ha llamado la atención me dice tenemos que terminar bueno me siento feliz contento de haber terminado yo sé que podemos más pero esto está empezando tenemos muchas carreras todavía y vamos a nuestro objetivo es ganar alguna de las carreras. Norca qué te parecieron los caminos bueno es muy paseño esto ¿no? Norca ¿cómo estás? Sí eh bueno buenas tardes a todos eh sí el camino estaba muy dificultoso pero lo lindo ha sido que la máquina ha sido siempre muy fiel ha andado bien y bueno le hemos dado con todo y sí nos hemos ya sacado la espinita de la anterior carrera pero ahora estamos felices que nos hemos subido al podio y bueno vamos a seguir con más energía yo siempre acompañando a mi papá y creo que es lo que más nos apasiona a los dos. Así amigos los momentos más destacados en la ocho válvulas y con ustedes seguimos con lo mejor de la competencia de modalidad de ruta en la copa de invierno segunda fecha categoría R1B. Coches 1600 estándar vemos ya la participación de Nicolás Mitru junto a Víctor Alanoca en el Nissan March en los espectaculares caminos hacia Saito los valles paseños y los acantilados lo sabía muy bien sobrellevar el piloto Nicolás Mitru registró doce minutos diez segundos nueve décimas en esa primera parte de la carrera. Importante mencionar que Nicolás estuvo acompañado de Víctor Alanoca en esta competición experimentado navegante cada vez formando nuevos valores en el deporte motor. Luego tuvimos la presentación de Daniel Gutiérrez en el descenso registraban doce cincuenta nueve doce minutos cincuenta segundos y luego las máquinas los Peugeots que también estuvieron presentes Daniel González junto a Bel Flores en esta oportunidad en el dos cero seis de color blanco y naranja registraban catorce veinticuatro uno en la prueba especial que conectaba la Yuri con Saito. Y aquí el Peugeot dos cero siete de Freddy Mencias. Don Freddy registrando quince minutos cincuenta y nueve segundos dos décimas en la primera parte de esta competencia. Nos vamos a la segunda prueba especial del día a Machuma. Mark Iribi mirador. Vemos ya la máquina de Nicolás Mitru, el Nissan March con un gran manejo derrapando el piloto paseño y su navegante Víctor Alanoca. Diecisiete minutos dos segundos siete décimas el tiempo de Nicolás Mitru. Bajando los dieciocho una muy buena presentación de Nicolás Mitru en el Nissan March. Lo reiteramos junto a Víctor Alanoca en la navegación. Luego aparecía Daniel Gutiérrez en el Nevin registrando dieciocho minutos y dos décimas para Daniel Gutiérrez. Y también aparece la máquina el Peugeot de Daniel González con veinte minutos diez segundos ocho décimas. Ahí está junto a Bel Flores en esta oportunidad. A Bel estuvo navegando a Daniel González. Y atención, Freddy Mencias aquí apareciendo con el Peugeot. Tenía según algunos problemas con la potencia de su máquina, pero llegó a la meta veintitrés cincuenta y cinco para Freddy Mencias. Y estas las posiciones de la categoría R1B. Ya lo mencionamos, Nicolás Mitru con el mejor tiempo de la competencia. Veintinueve trece seis. Daniel Gutiérrez en la segunda plaza treinta cincuenta y uno uno su tiempo y la máquina doscientos sesenta y uno de Daniel González cerrando el podio con treinta y cuatro minutos treinta y cuatro segundos nueve décimas. Freddy Mencias también estuvo presente en la competición con treinta y nueve cuarenta y siete nueve su tiempo, ubicándolo cuarto. Para el recuerdo, sábado trece de agosto de dos mil veintidós, primera victoria para Nicolás Mitru en el automovilismo paseño. Escuchamos a los protagonistas, aquí está Daniel González y su segundo podio en la copa de invierno. Bueno, es la segunda consecutiva que participo en la copa de invierno. Tengo un par de carreras más que hice las gestiones pasadas, pero sí sumando puntos importantes, digamos, para conseguir este tema de poder campeonar en la copa de invierno. ¿Y qué nos dice Freddy Mencias que pudo llegar a la meta en su Peugeot 207? Estoy muy bien y contentos por haber concluido la carrera y gracias a Dios no hemos tenido ningún percance. Bueno, creo que el autito está bloqueado, ¿no? Pero eso ya era de algo anterior. Sí, ya nos ha fallado, hemos llegado tranquilo, pero siempre tratando de hacerlo mejor. Así los mejores momentos en la categoría R1B. Estamos con pura energía en el resumen de la copa de invierno, la ruta, segunda fecha 2022. Pasamos a la categoría R2B, los coches 1600, la participación de Johnny Mamani en la primera prueba especial de 11.5 kilómetros junto a Steve Kanki en el Toyota Corolla G6. Registrando 11 minutos 23 segundos, una décima. Emocionando al público con el Toyota Corolla G6, 11.23.1. Reitramos el tiempo de Johnny Mamani. En esa primera prueba especial fue el segundo mejor coche Johnny Mamani. Exactamente, impresionante manejo de Johnny en pleno descenso. Luego aquí la máquina de Kevin Vázquez junto a Osman. Usa en esta oportunidad, Osman volviendo a la navegación. Kevin con la máquina Corolla. Registrando 13 minutos, 4 segundos, dos décimas. La misión para el equipo, por supuesto, también sumar unidades en la copa de invierno, mejorar la performance y conocer los caminos que serán parte del nacional. 13 minutos, 4 segundos, dos décimas. Pasó el tiempo para Kevin Vázquez. Y la aparición de la máquina 432 Lube y Mencias con Marco Bautista. 13 minutos, 22 segundos, nueve décimas. El tiempo de Lubick a bordo del Honda Civic. Ahí está, que dio también emoción al público que se apostaba a los costados del camino. Tres máquinas, tres pilotos que le dieron un espectáculo a la gente que presenció la segunda fecha de la copa de invierno. Vamos ya a la parte altiplánica de la carrera. Luego del ascenso llegaban estas impresionantes rectas y con ustedes Johnny Mamani junto a Steve Kanki. De la máquina 451 registraban 16 minutos, 2 segundos, 5 décimas. Gran presentación en esta competencia. Le lograron sacar a su inmediato perseguidor de la categoría. En este tramo, 36 segundos. En este tramo, lo reitero. Kevin Vázquez, aquí lo vemos junto a Osman Ausa, 16-38-1. Pecable performance. Y Lube y Mencias, su aparición por el altiplano, registrando 18-25-9. Hay que mencionar, por supuesto, que era el día de cumpleaños de Lube. Un día muy especial, logrando el podio en la categoría R2B. Un momento muy emotivo, amigos. Estas son las posiciones de la categoría R2B. Reiteramos, Johnny Mamani junto a Steve Kanki. Acumularon en los dos tramos 27 minutos, 25 segundos. Kevin Vázquez junto a Osman Ausa en la segunda plaza, 29 minutos, 42 segundos. Y Lube y Mencias, con 31 minutos, 48 segundos, cerraba el podio de la categoría R2B. Y los momentos de celebración, les decíamos, era el cumpleaños de Lube. Que había hecho el podio en la categoría. Y todos los pilotos, todos los presentes en el acto de premiación, le festejaron en su día de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños de Lube! Ahí estaba Lube y Mencias, qué momento tan emotivo que lo vivimos allí en el Mirador de Marquivy. Y lo escuchamos aquí en Pura Energía, Lube y Mencias. Sí, lo más lindo que puede ser, pasar el cumpleaños corriendo, haciendo uno de los deportes que más amo, con grandes pilotos. Super Ruta, una gran organización de Dieter Reyes, se está rajando, que me gusta cómo es correcto, cómo hacen las cosas tan lindas. Y mira cómo les sale, tan lindas. Sí, agradecer a la alcaldía de Achocal, que es una gran persona y yo sé, si le molestamos un poquito, puede dar un espacio para que tengamos un circuito y va a ser lo más lindo. No, Achocal, agradecer a Achocal, agradecer a Pura Energía, a mi papá por el apoyo, a mi esposa, que ese es mi regalo, verla aquí en la carrera, que mi papá haya llegado a la meta. El otro auto de González también, que lo hacemos en el taller, que llegaron a la meta y me siento muy satisfecho con el trabajo. Agradecer a mi copiloto Marco, a mi mecánico José Luis Mamani, que han hecho excelente trabajo. Y seguimos con la serie de notas aquí en el programa, Kevin Vázquez, que logró la segunda posición de la categoría. Sí, la verdad es que yo también ya extrañaba correr. Nos ha ido bien en el resumen general, solo al principio hemos tenido un pequeño percance, no sé si lo filmaron o lo vieron. Pero bueno, en el salto hemos perdido el control, debido a que se me ha neutralizado la caja en pleno salto. Pero de ahí todo tranquilo, hemos venido con más calma, obviamente siempre pensando en que tal vez podría haber algún problema en el auto. Pero bueno, estamos felices de haber llegado. Así amigos, vivimos con ustedes lo mejor de la categoría R2B, los momentos más destacados en la segunda fecha de la Copa de Invierno 2022. Tras la pausa aquí en Pura Energía, compartiremos con ustedes lo más destacado en la categoría de los Cuadra Tracks. Y como no también los coches integrales, la RC2N departamental y la RC2N. Y por supuesto el espectáculo que brindaron los UTBs. En instantes la segunda parte de esta entrega de la carrera número 2 en la Copa de Invierno 2022. Están con pura energía. Disfrutando lo mejor de la Copa de Invierno 2022, segunda fecha del campeonato de Amadea, Ruta, Layuri, Saito, Amachuma y Marquiribi. Pasamos al resumen en la categoría Cuadra Tracks, 450 centímetros cúbicos. Caminos increíbles que tuvimos en esta región de los Valles Paseños, en Achocalla. Pasemos primero con la categoría 750. Sergio Burgoa hacía su presentación en la carrera con la Cuadra número 26. Volviendo, Sergito, a las competiciones con este Cuadra, recordemos también estuvo presente en la primera fecha del circuito Tuni. En el tramo número 1, Sergio Burgoa registraba 11 minutos 48 segundos 3 décimas. Muy buena presentación de Sergio Burgoa, metiéndose entre los mejores tiempos de esta prueba especial. Ya en la segunda prueba especial registraba 16, 37, 9 y era el primero en punto de meta. 28, 26, 2, su tiempo acumulado total. Sergio Burgoa, primera posición en los Cuadra Tracks 700 centímetros cúbicos. Y aquí lo escuchamos en pura energía. Sí, gracias a Dios, estamos tranquilos, el cuadra ha llegado tranquilo igual, el camino un poco cansador, bastante relaxador, pero muy muy bonitas, muy bonitas rectas. A veces daba miedo también seguir acelerando porque había unos badenes que no se veía qué es lo que continuaba y a veces un huequito te saca de la carrera, ¿no? Pero felices, felices. No te vayas, no te vayas, ratita, quiero hablar contigo un poco más porque quiero que me cuentes otros detalles. Simplemente te pido unos segundos para que todos ustedes, también amables seguidores de Pura Energía, disfrutemos ese manejo. ¡Qué manera de llevar el tremendo carro con un ancho de más de dos metros, si no me equivoco! El ratita me va a ayudar a... ¡Wow! ¡Qué entrada! ¡Espectacular la entrada de Roger Navián! ¡Paso! Esa está para... para postal, Hernando. Esa no la vi venir, ¿eh? No la vi venir. ¿Qué tal, ratita? Qué linda ha llegado. Por fuera del letrero, muy lindo, Pedro. Bien, bien, bien llegado. Tremenda cosa, ¿no? Sí, sí, muy lindo bicho, además. Tú también manejas ese tipo de bicho. Sí, sí, el UTV lo hemos manejado en el 900, igual el 2019, y hemos estado también andando bonito. Bueno, realmente contentos de verte, felices de haberte visto llegar, vas a ver ya las imágenes, entraste bien cruzado, muy bien trabajado tu... toda tu performance, gracias, querido Sergio, y bueno, tu mensaje para todos esos seguidores que tienes en todo el país, ya sabes dónde tienes, acá en Nachocalla, en Tunia, en Tunia, hay un tuna que lo quiere a ratita. Sí, hay un tuna. Así es, mandar saludos a todos, a la familia en especial, ya estamos en la meta, ya hemos llegado, todo tranquilo, y agradecerte a ti por la cobertura, ¿no? Seguimos, amigos, con los Quadratracks, y momento de ver lo más destacado en la 450, los quads 450. Aquí, ya la aparición en Saito, en pleno descenso, Billy Blaisner, con la quad número 42 de color amarilla, gran manejo de Billy Blaisner, registraba a Billy en la primera prueba especial, 11.35.8, y luego, tras de él, aparecía Quique Balanza, con el quad número 11, 11.29.4, era el tiempo de Quique Balanza, una batalla que se libraba entre los dos pilotos de la misma escudería, gran manejo de Quique. Seis segundos de diferencia entre estos dos competidores, Quique Balanza iniciaba ganando la primera prueba especial. Y luego tuvimos la presentación de Víctor Hugo Nina, en el quad número 788, 12.9.8 registraba Víctor Hugo en el tramo inicial de la carrera. Vamos a la segunda prueba especial, amigos, la parte altiplánica de la segunda fecha de la Copa de Invierno. Billy Blaisner aparecía con el quad amarillo número 42, quería llevarse la victoria, quería ganarle a Quique, en esta carrera, y lo consiguió, le descontó tiempo. Billy Blaisner, atención, registraba 16.06.5 en este tramo, mientras que Quique Balanza ya hacía su rápida aparición a la línea de meta, en el mirador de Mark Iriby, registrando 16.14.9. Se invirtieron los papeles, Fabián, y al final, Billy Blaisner se quedó con la victoria por apenas dos segundos en la general, 27.42.3. Fue el tiempo final de William Blaisner, y Quique Balanza, en el quad número 11, se quedaba segundo con 27.44.3. Increíble presentación. Lamentablemente, informar el abandono de Víctor Hugo Nina en la segunda prueba especial, y eso que estaba haciendo una muy buena participación. Le deseamos mejor suerte para la próxima a Víctor Hugo Nina. Así, lo mejor de los quads 450. Cambiamos de categoría, y nos vamos a los UTVs, aquí, en la segunda fecha de la Copa de Invierno, la ruta. En la primera prueba especial, Ibsen Pardo, con la máquina 792, el UTV Polaris registró 15 minutos 40 segundos tres décimas. Con inconvenientes, Ibsen Pardo fue alcanzado por Sergio Burgoa en esta parte de la ruta. Tenía que cambiar con caja automática en ese descenso. Exactamente, era, como lo dice Fabián, algunas partes muy pronunciadas en descenso. Eso le fue complicando a Ibsen, que ya nos lo había anticipado, además, en la previa a la competencia. No obstante, cuidó muy bien el coche, y estuvo, además, muy bien acompañado por José Luis Nina en la navegación. Ya en la segunda parte de la competencia, con la posibilidad de apretar un poco más el acelerador, y registraban 19.13.6 en este segundo tramo. Al final de tiempo global de Ibsen Pardo, fue 34 minutos 53 segundos nueve décimas en el UTV 900. Ahí está la máquina 792 de Ibsen Pardo. Por otra parte, en los UTVs 1000, la presentación de Roger Aliaga junto a Marcelo Aliaga en la máquina 751. Todos fanáticos de este increíble buggy Fabián. En el descenso, aquí lo vemos en Saito. Gran manejo de Roger. La lectura de hoja también de parte de Marcelo, que fue esencial en la carrera para registrar uno de los mejores tiempos en el global de la primera parte de la carrera. 12 minutos 6 segundos 4 décimas habían registrado en el descenso hacia Saito. Un boido ancho, cruzando por los estrechos caminos, aquí en la meta de Saito. Y nos vamos a la segunda prueba especial del día, hasta el mirador de Mark Iribi. 16 minutos 40 segundos para Roger y Marcelo Aliaga en el UTV Yamaha. En total 28 minutos 46 segundos 8 décimas. ¡Qué impresionante llegada de Roger Aliaga junto a Marcelo Aliaga nos sorprendió en la transmisión a todos! Lograron tomarlo en la última parte de la competencia de la Copa de Invierno. Increíbles momentos, amigos, que lo vamos a recordar por siempre. ¡Felicitaciones a Roger y Marcelo Aliaga que logran una vez más situarse entre los mejores tiempos en esta Copa de Invierno! ¡Felicitaciones a Roger y Marcelo Aliaga! La general de coches en el tramo 1 de carrera. Y en el segundo tramo, ya en la parte del altiplano de la competencia, 15 minutos 48 segundos 8 décimas para Gastón Jauregui y Rolando Enríquez en esa espectacular máquina. El Evo 6, 506 en total 27 minutos 13 segundos 5 décimas para el binomio Jauregui-Enríquez en esta segunda fecha de la Copa de Invierno. Una carrera bastante productiva para Gastón, para Rolando, que están también ellos con la intención de representar, de defender la localía en lo que será el Rally Nacional próximamente en septiembre. Ellos también están buscando campeonar en la Copa de Invierno. Y aquí escuchamos a los protagonistas, Rolando Enríquez nos comenta la carrera desde la parte de la navegación. Bueno, en todas las carreras yo creo que es un 50-50, es un 50-50, ¿no? O sea, es cómo vayas plasmando tu hoja y cómo vas administrando la carrera como tal, ¿no? Eso, si no hay un trabajo en equipo que sea mixto, o sea, no funciona, ¿no? Gracias a Dios, o sea, hemos podido terminarla sin novedades y agradecido siempre por la confianza que nos pone Gastón, ¿no? Para poder hacer nuestro trabajo. Y ahora con ustedes, amigos, lo mejor de la categoría RS2N, aquí en Pura Energía. Comenzamos con las acciones. En el descenso tenemos a Ali Jr. junto a Marco Arteaga en la máquina 115, en Mitsubishi Lancer Evo X, una de las máquinas más rápidas de La Paz. 10 minutos, 29 segundos, 5 décimas habían registrado en este descenso. 11 kilómetros conectándolo a Yuri con Saito. Ahí está el manejo de Ali Jr. junto a Marco Arteaga. Luego, en el descenso, también tuvimos la presentación de Dieter Reyes junto a Dieter Reyes Jr. en la máquina 127. 11 minutos, 36 segundos, 7 décimas fue el tiempo de Dieter Reyes en esta parte. En el Evo IX, disputaron esta competencia cambiando de auto en la carrera anterior. Recordemos, en Tuni tuvieron fallos mecánicos que les impidió terminar la competencia. Hoy, con el Mitsubishi Evo IX. Ya en la segunda prueba especial, Ali Jr. volando por la parte altiplánica de esta carrera de modalidad ruta en la Copa de Invierno. Registrando uno de los mejores tiempos de la competencia. En este tramo, además, fue el más rápido del global. 14 minutos, 28 segundos, 8 décimas fue el tiempo de Ali Jr. Increíble manejo. Y además, se llevaban la primera posición en la categoría. Por otra parte, no fue la carrera de Dieter Reyes una vez más. Problemas mecánicos en el coche. Faltaba potencia en el Evo IX. Y habían registrado tiempo mucho más extenso en esta parte de la carrera. 17 minutos, 31 segundos, 5 décimas. Ahí estaba Dieter Reyes junto a Dieter Reyes Jr. Y estas son las posiciones. Lo reiteramos. Ali Jr. fue el ganador con 24, 58, 5. Fue el tiempo más rápido de toda la competencia. Ahí está el Evo X. Y segundo lugar para Dieter Reyes con 29, 0, 8, 2. Escuchamos a los protagonistas. Aquí está Ali Jr. primero en Pura Energía. Sí, la verdad es que estamos muy felices. Es la primera vez que realmente nos vamos a sentir 100% locales. Amamos Copacabana, amamos el Rally Lago Sagrado. Pero ya es un viaje para el equipo. Ya son caminos que no podemos practicar normalmente. En cambio, aquí vivimos acá. Estamos a media hora de nuestra casa. Siempre nos encantó a Chocallas, incluso para probar la máquina, como lo sabes. Y eso hace que nosotros nos sintamos muchísimo más cómodos. Y podamos hacer lindas pruebas para traerle a La Paz ese ansiado primer lugar, ese ansiado campeonato nacional que se merece. Marco Artega también nos comenta desde la parte de la navegación cómo disfrutó de la carrera. Sí, como tú dices, la verdad es que nos ha servido mucho para lo que va a ser el preámbulo de la fecha nacional. Así que realmente estamos muy contentos, muy felices. Y Dios quiera que tengamos buenos resultados en la fecha nacional. Y aquí las impresiones de Don Dieter Reyes, quien además es presidente de Amadea, haciendo un balance de lo que ha sido esta competencia. Sí, deportivamente no tenemos todavía mucha fortuna. Descuidamos mucho por la organización, pero creo que a pesar de eso estamos sumando como pilotos y organizativamente pues ha salido muy bien. Creo que es mi primera competencia a nivel ruta. Circuit ya tenemos cierta experiencia para poder desarrollar, pero como han sido testigos ustedes, ruta tiene un poquito más de exigencia en logística, seguridad. Encintado se trabaja un poco más, pero gracias a Dios ha salido todo bien. Amigos, así compartimos con ustedes la segunda carrera de la Copa de Invierno 2022 en modalidad ruta, conectando las localidades de la Yuri, Saito, Abachuma y Mar Kiribi. Una competencia muy bien organizada y por supuesto la alegría de los pilotos, la satisfacción de todos los asistentes de presenciar una competencia competencia que además nos ha permitido conocer en parte los que serán tramos de la carrera nacional en septiembre. Atención amigos que la última fecha de la Copa de Invierno será el próximo 3 de septiembre. Será en modalidad rally. Tendremos todas las novedades aquí en Pura Energía. ¡Gracias! ¡Gracias!